Como lo querés escuchar, tal cual es. Bueno, qué bueno tenerte. Hola Gonza, bienvenido. Buen regreso al aire de Santa Fe. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, lo primero y por lógica, más allá de las felicitaciones por el gran laburo, por lo que significó, para te dice, por otro Juego Olímpico, el canal de los Juegos Olímpicos, desde hace tantísimos años. Tantos años ahora como me doy cuenta que desde donde arrancaron el 96, van a volver a estar dentro de cuatro años. Qué fuerte eso Gonzalo, que las dos puntas de la historia vas a vivir. Desde aquella historia que contaste chiquitito, en un lugar pequeño, haciendo malabares para poder hacer una transmisión, a lo que puede ser la inteligencia artificial, como común denominador de los próximos Juegos Olímpicos. ¿Un poco pensaste en esa? No, la verdad que no, porque recién termina lo de París y lo primero que se me ocurre pensar es la diferencia que hay entre una ciudad y otra, ¿no? París con toda su ostentación y Los Ángeles, que va a ser algo mucho más expandido, o sea, va a ser mucho más un Juego Olímpico deportivo sin tanta escenografía, ¿no? Pero, bueno, veremos qué destermina la inteligencia artificial. A mí un poquito me preocupa... A todos. ¿Tenés material guardado de aquello del 96? ¿Tenés material guardado para alguna vez cotejarlo con el próximo Juego Olímpico? No, a ver, ahí tengo una imagen de la primera transmisión nomás, pero no recuerdo tener el material de la cobertura del SIS, porque en ese entonces yo lo que hice fue traerme mucho material de la televisión norteamericana. Ah. Pero, bueno, el resto del material estará en el canal, así que de alguna manera eso se puede conseguir. Sí, la primera transmisión y la ceremonia inaugural, eso sí lo tengo guardado. Bueno, qué crecimiento, por favor, qué crecimiento en lo deportivo, en lo tecnológico y también en lo periodístico. Bueno, así que las tres cosas se conjugan. Voy rápido, aunque han pasado ya más de 15 días, pero necesito preguntarte varias cositas. Bueno, primero, te vi en hashtag el sábado anterior y creo que la elección de un momento maravilloso como fue cuando Céline Dion apareció allí arriba en la Tour Eiffel, fue de una emoción tan maravillosa, tan grande, tan grandilocuente, porque uno se hacía, mirá qué cosa, estamos recordando el 96. Ella había estado en los Olímpicos del 96 en Los Ángeles, participando también con su voz, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Atlanta, sí. En Atlanta, perdón. Sí, sí, sí. Sí, había participado, pero desde otra lógica, no, o sea, no, no, nada que ver con lo actual en cuanto al impacto, en cuanto a la interpretación inclusive, ¿no? Porque recordamos que ella es canadiense, pero, bueno, hizo la interpretación en francés, ¿no? ¿Te emocionaste, Osa? Es decir, ¿sentiste que todos, todos sintieron un momento diferente? Sí, sí, desde distintos lugares cada uno, porque yo personalmente no soy un fanático de, nunca lo fui de Celine Dion, pero me pareció un mensaje muy fuerte y muy poderoso integralmente el de la canadiense en cuanto al afán de superación, en quizás su última gran presentación en público, ¿no? Tiene muchas aristas todo eso que pasó. Además, con el agregado de la Torre Eiffel atrás, ese piano mojado que, producto de la lluvia, tuvo condimentos muy especiales. Y ella con una voz brillante. Sí, estoy brillante. ¿Una enseñanza que nos dejó París para los argentinos, para el deporte argentino? Mirá, son muchas, Luis. A ver, una, no lo digo de los jugadores ni del staff, lo digo de parte de los hinchas, siempre es difícil ganar una medalla si no, pregúntenle a los Pumas 7, que un, dos circunstancias fallidas. La expulsión de Rodrigo y Ro en la final de Madrid, que lo obligó a no poder jugar la primera parte del torneo, con lo cual Argentina no contó con él contra Australia, que fue el partido bisagra. Si Argentina le ganaba Australia, había mucha posibilidad de que jugara por medalla. Al perder con Australia, el mismo día le toca jugar con Francia, que venía de menos a más, y lo sabíamos por cómo venía el circuito. Pero bueno, la expectativa de voy a ver a Uy, no consigue entrar para ver a los Pumas campeones olímpicos, fue un poco mejor que decían algunos. Eso no pasó. Y después, un poco lo de siempre, Luis. Julián Gutiérrez se mete en la final de tiro. Quedaba lejos, sí, a tres horas de París. Y al día siguiente pierde pronto, ¿no? Pero en la clasificación él termina segundo, muy bien ubicado, con la misma cantidad de puntos que el campeón olímpico. O sea, había una expectativa de podio. Y la dirigencia argentina que estaba en París, ¿no? Se fue hasta el centro de tiro a ver la final. Y unos días después, Torres, ¿no? El maligno. También, pero eso es mucho peor, porque fue en la Concordo, o sea, fue en pleno centro, en la Defans, perdón, en pleno centro de París. Entonces, el chico llega a la final. Cualquiera, cuando a mí se me ocurrió en abril, mayo, comentar en el programa de Tato Young en La Rural, en Radio Mitre, que para mí una de las posibilidades de sorpresa podía ser este loco que andaba en bicicleta, el maligno Torres. No era un invento mío, era haberlo visto en Santiago, perder la final, salir segundo contra un gran ciclista, pero haciendo cosas muy interesantes. Y podía pasar. Y efectivamente pasó. Yo no imaginé una medalla horada, imaginé pelear por un podio. Pero una vez que él se mete en la final consistentemente, las autoridades principales argentinas del deporte que estaban en París no fueron a haberlo competido. Lo mandaron a buscar para que lo lleve a la Villa Olímpica y después de ganar la medalla, Luis. Y se lo quedaron hasta las 3 de la mañana en la Embajada Argentina en Francia. Por favor. 3 de la mañana, Luis. Qué uso de la... Qué falta de tacto, qué falta de sentimiento y demás... Pero, ¿sabés qué pasa? ¿Cuánto le costaba a estos muñecos irse hasta el estadio a verlo competir? Y, ¿sabés qué? Colgate de la bicicleta ahí, sacate la foto ahí, por lo menos acompañe al tipo. ¿Qué estaban haciendo más importante? ¿Qué negocio estaban haciendo más importante? ¿Qué rosca estaban haciendo más importante? ¿O qué champagne estaban tomando? Y estaban ahí, con nuestra aguita, ¿eh? Porque no se paga el pasaje ni el secretario de deporte, ni el subsecretario, ni el agente Lenar, ni nadie. Entonces, digo, ¿cuál es el...? Ahí vuelvo a lo mismo. Y después, olvídate, ¿no? Apenas volvieron, no le importó a nadie. O sea, ya Torres es una anécdota en la historia del deporte argentino. O sea, ahora, no, Sociedad Anónima Deportiva. Dejate de joder. Están todo el tiempo tachín, tachín con eso. Los periodistas nos comemos la galletita de la Sociedad Anónima Deportiva. Y hay tanta punta para sacarle al lápiz antes de hablar de eso. Vuelvo al tema. Cuando vos revisás la página web del Manchester City, digo porque hace poco el secretario de deporte, turismo y recreo y en medio ambiente se juntó con alguien, uno de los inversores de Manchester City para demostrar que en Argentina podía haber un Manchester City, dijo. Ok. Abrí la página de Manchester City y decime cuántos deportes tiene. Tiene fútbol de varones, fútbol de mujeres y fútbol juvenil. Todo lo que tiene. No es un club. del cual están hablando estos tipos. Entonces, ¿qué haces con River? ¿Qué haces con Unión? ¿Qué haces con, no sé, Rosario Central? Lo exterminás, lo eliminás, no hay más deporte olímpico. No, no, el proyecto de ley incluye que va a haber un porcentaje que se va a destinar al deporte olímpico. Sí, claro, como el fútbol para todos. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí. Que no entró ni un mango. Ni un peso. Ni uno. Entonces, a mí lo que me fastidia, ¿sabes qué? Yo, que sean genuinos. Que no viajen a los Juegos Olímpicos. Que no vengan con la cantinela del DENO, que en los deportes les llevamos al presidente a que salga al balcón con el Marino Torres. No lo hagas. Salí al balcón con el tipo que va a invertir para comprar Boca o River. Y está todo bien. Es tu idiosincrasia, tu forma de pensar. Pero nada, no deja de ser llamativo. Sobre todo viviendo de gente que ha vivido del Estado gran parte de su vida, ¿no? Como es el Secretario de Deportes. Sí, sí. Lo hemos charlado muchas veces. Claro, pero te pasaste la vida viviendo del Estado. Venís de cobrar 25.000 euros por mes de sueldo de embajador y hablás de privatizar los equipos. ¿Por qué no privatizás el Estado, muñeco? Y devuelve la tuya. ¿Cuánta realidad? En lugar de incentivar algo que es cáscara. Insisto, es cáscara porque mañana vos, yo, todos los que nos están escuchando vamos a votar según nuestra conciencia. Y si votamos en contra de las sociedades anónimas se termina el tema. No podés obligar a privatizar nada. Más allá de las cosas que están mal, que queda claro, hay una privatización encubierta. Entonces, en lugar de dar el debate profundo, desenmascarar a los que ya tienen privatizado el fútbol o el hockey o el básquet y defender al club en su esencia, lo que hacen es jugar para la tribuna. Y encima muchos periodistas se comen la galletita o están interesados en el negocio. Pero bueno, esto se vincula con los Juegos Olímpicos porque hoy nadie puede dar fe de qué va a pasar con el Enard a dos semanas de los Juegos. Y esto de la escasez de medallas tiene que ver con ese presupuesto pobre, olvidado prácticamente de estar al lado de los atletas y acordarse faltando nada más que un par de meses. Mira, yo te diría inclusive que fueron muchas las medallas, más que pocas, salvo Las Leonas que es algo que tiene un proyecto constante, que tuvo solamente un bache que fue Río 2016 y que bien viste vos cuánto costó llegar a la medalla, cuánto costó llegar a las semifinales inclusive con los penales contra Alemania y demás. El tema pasa por otro lado también para mi gusto. Es lo que hicieron los chicos de Ioting es en gran medida un proyecto privado con apoyo estatal sí, porque estuvieron clasificados hace un tiempo, porque vos mirás si tenía una proyección superior a las demás embarcaciones argentinas, pero gran parte del trabajo que se hizo de instalarse en Europa, de contratarse estos servicios, de algún tipo de recursos, lo pusieron ellos como dinero, como lo hizo Santiago Lange y Cecilia Carranza camino a la medalla dorada en Río. No son consecuencias de políticas deportivas como tampoco son las leonas. Recordamos, leonas de bronce hace más de un año que no se pueden entrenar en la cancha del Senar. ¿Entendés, Luis? Entonces, yo no les pido plata, les pido que se vayan. Que se corran, que dejen su cargo, porque si no hay plata para la cancha de hockey, menos hay plata para pagarle 5, 6 o 7 millones de pesos por mes a un funcionario del Enar. Es lo que pasa. Porque por ahí, con dos meses de sueldo de algunos de estos tipos que no sé qué diablos hacen, tenés la cancha arreglada. O la pileta arreglada. Entonces, lo que pasó en Río, perdón, en París, en cuanto a medallas, una vez más, es la consecuencia del gran talento de los deportistas argentinos y sobre todo un milagro en términos estructurales. No hay una estructura que ayude a que las cosas sean distintas. Luis, hemos tenido días casi sin presencia argentina en estos Juegos. Te dices cuenta, ¿no? Sí, me daba cuenta. Yo tocaba remarla como todo. Claro. Era difícil. Pero yo te pregunto, Luis, si hay interés en ver durante 24 los Juegos Olímpicos, ¿qué quiere decir eso? ¿Que nos interesa o que no nos interesa el deporte? Es raro. Miramos Juegos Olímpicos como no los miran en China, pero las medallas se los llaman los chinos. Entonces, ¿hay un interés en el deporte? Es indudable que hay un interés en el deporte. Por ahora, se mira más de lo que se juega y después está otra lección más para entender. Remitite otra vez a la famosa nota de la cual yo hablé de este muchacho Urquiza en La Nación cuando despreció a los deportistas, a los remeros, que si no sonían todos los votos rivales no podían figurar, bla, bla, bla. El maligno Torres fue uno de los últimos atletas argentinos en clasificarse a los Juegos. A un mes de los Juegos, Torres no estaba clasificado para los Juegos. Con lo cual, perfectamente, no solamente no podía haber habido medallas, sino podía ni siquiera haber participado de los Juegos. Entonces, yo sugeriría un poquito más prudente siempre y cuando estén en condiciones de entender de qué se trata el deporte. El deporte olímpico, al menos, que es muy complejo, que es muy difícil, que es muy rebuscado todo esto, que no todos son duplantes que baten récord todos los días, que la mayoría son sorpresas, como la chica está... A ver, en Santa Lucía, vos te pensás que hay presupuesto para bancar a Julian Alfred, porque se hubieran perdido a la campeona olímpica de los 100 metros llanos. No, de ninguna manera, claro que sí. ¿Entendés? Entonces, nunca vas a apostar. No, no, no apostás, vos vas a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Y que la compañía de la cual vos formas parte viste a la delegación argentina y se luzca. Eso es seguro. Y con respecto a la audiencia, Gonzalo, yo no quise mandarte más mensajes, pero en todos los bares donde pasaba, en algunas oficinas donde me tocó entrar, estaba Tays Sport y estaba tu transmisión. Y vos veías que la gente estaba trabajando y de reojo miraba. Y miraba arriba para buscar el televisor y ver que el resultado, esto, lo otro, es increíble la audiencia, Gonzalo. No, no es increíble. Es muy linda. Está muy bien y yo la verdad que lo celebro porque además esto nos, esto le justifica al canal la posibilidad por ahí de hacer Los Ángeles también, 24 horas. Le falta mucho. por otro lado, por otro lado, hay una, una, yo me abstraje todo lo que pude del tema rating, del tema mensajes, de lo que pasaba, de que era, qué cosas eran tendencia en X, como además me robaron mi cuenta y que ni siquiera podía acceder, así que no hay problema. El punto es que en algún instante uno de los productores, compañero, amigo, bueno, lo vale a ni que se encarga de hacer, no voy a decir cuál de todos los programas de fútbol, pero uno de los más importantes, me decía, hay cosas que son increíbles, a las dos de la mañana viendo badminton, hay más gente de la que nosotros podremos tener al mediodía con el programa de fútbol. Y no es la realidad esa, no quiere decir que el argentino quiera ver badminton. Qué bueno, Gonzalo. Pero es algo que también pasa, o sea, es lo mismo que la lógica esta del funcionario que desprecia al deportista que no tiene el resultado puesto. En algún momento vos tenés que probar y apostar, a ver qué sucede. Si nosotros nos hubiéramos quedado con la lógica de que lo único que importa es el fútbol, también es verdad que pasó, o sea, nosotros el primer día de competencia se nos dio vuelta como una media por el escándalo de Marruecos y Argentina. Que de golpe era tener una cámara fija repitiendo todo el tiempo los incidentes y la gente desesperada por mirar lo que pasaba, bueno, esas cosas suceden y tienen que ver mucho con el fútbol. Con la cosa intrínseca del fútbol, pero también con la lógica de los marroquíes que eran muy fervorosos, mucha gente de la tribuna, una estación anómal, la invasión de cancha, agresiones, un disparate lo que pasó. Bueno, se da una mezcla de cosas que lo periodístico y la audiencia se vinculan con el fútbol. Pero después es tratar de explicar de qué se trata un juego, lo que se ve, que todos los que hacen que participan son buenos, son importantes, tienen su historia, tienen algún background que contar. Y bueno, ahí está, o sea, debe haber habido un montón de gente viendo al cubano Mijayn López. Sí, sí. Mucha gente que hace una semana no tenía ni idea quién era. Pero bueno, le explicás un poco, le contás un poco la historia y aunque no te guste la lucha porque no entendés siquiera cómo son las reglas, entendés que tenés algo de qué hablar después cuando terminás el café. Bueno, no hay mucho más misterio que ese y por suerte se nos dio en este caso otra vez bien. En el caso, Gonzalo, yo me quedé viendo el levantamiento de pesas no sabés cuánto tiempo hasta que saliera quien ganaba. Me atrapó, me atrapó. Sí, además tuvimos la ventaja trampa, si querés, en este caso que hubo algunas competencias que superpuestas, por ejemplo, con un partido de volei de Argentina nos obligaba entre comillas a ese material mostrarlo más adelante con lo cual teníamos la posibilidad de pulirlo un poquito, de decir, mirá, no arranquemos cuando estén en 130 kilos que fallan todos, vayamos un poquito más arriba, vayamos por acá o por ahí, por tal, dar una cierta continuidad también eso es parte del trabajo de la producción y de nosotros los periodistas. Y otro que también te aseguro, me pasé todo el tiempo el salto en alto cuando se pusieron a hablar entre los dos, para que la gente lo recuerde, parecía que se repetía algo del juego anterior. No, pero sí, finalmente decían que no y se equivocó el que dijo que no. Se equivocó. Claro, se equivocó porque claramente era el menos favorito de los dos por antecedentes. Recordamos que en caso de igualdad vos podés, por la media de Dorada podés decir, no desempatamos con lo cual ganaron los dos Dorada, decidieron ir a competir igual y a partir de ese momento ponele que si fallaron todos en dos metros veintiocho empiezan a saltar en dos veintiséis, si fallan en dos veintiséis en dos veinticuatro y así dosivamente y naturalmente el que tenía mejores antecedentes el nocelandés era el que tenía más chance de ganar y el que se retobó fue el otro chico que quiso ir por todo y se quedó con la plateada. Pero bueno, son parte de las historias de los dos. Y hubo muchas historias emocionantes, muchas, y cometería un error si me destaco una, pero a mí me golpeó mucho lo de este chico italiano en ese salto en alto donde fracasa porque o no puede y se logra llorar y no para de abrazar y llorar y llorar y llorar. Sí, es un personaje muy singular, muy simpático, muy carismático, pero lo extraño no fue tanto lo que le pasó en París sino lo que le pasó en Tokio. Lo raro fue que ganara la dorada. Entonces, él ya quedó como que habiendo ganado la dorada en Tokio esto se iba a repetir tres años después y en estos tres últimos años también no hizo tantas cosas como para imaginar que podía ganar la dorada acá también. Pero bueno, no dejan de ser historias que son fuertes y están muy bien y nada, nos dejan la tranquilidad de saber que dentro de cuatro años estaremos de vuelta prendidos a los juegos. Otra vez con Tens Spore y con un gran... Ah, lo de tu equipo, Gonzalo, hay que destacarlo. Desde la producción hasta los cámaras y todos los que... Los chicos y las chicas haciendo el periodismo que les gusta son un soporte muy grande, muy grande, muy grande. Sí, sí, la verdad es un placer. Así que bueno, ahí tenemos. Lo último, ¿cómo ves? A ver, ¿béisbol, softball? Ojo que en softball somos buenos, ¿eh? Tenemos acá vecinos los paranaenses. no, 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 no. ¿Ah, no? No, porque el softball es béisbol de varones y softball de mujeres. Ah, 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 Claro, ese es el punto. Argentina tiene un gran equipo de softball masculino, ha tenido inclusive sus campeonatos mundiales juveniles, pero el béisbol es de varones y softball de mujeres a nivel olímpico. Y cricket y fútbol americano también se van a agregar. Y fútbol americano bandera y squash, si no me equivoco. Y squash, sí. Y en la cross, ¿también la cross? También la cross, sí. Han cambiado una lógica, me parece que es un error lo que están haciendo, y es que le permiten a la sede organizadora incorporar algunos deportes que después no van a estar más. O sí, pero, a ver, por ejemplo, béisbol y softball hubo en Tokio, que es un país con mucho arraigo, no hubo en Francia y vuelvo a ver en Estados Unidos. Y quizás no haya en Australia, cuando sea Brisbane. La cross es un deporte cuyo gran desarrollo está a nivel universitario en los Estados Unidos. Hay algunas disciplinas que, a ver, en lugar de valorar o de darle cabida a deportes que cumplen con las normas estándar del olimpismo, que son cantidad de países que lo practican, diversidad, atractivo, de público, poco espacio en los estadios y poco espacio en el calendario y en la Villa Olímpica, le dan la prerrogativa al comité organizador local de sumar deportes que sean de entusiasmo local, digamos, del público local. El punto está en que eso puede llevar a que un deporte como el fútbol americano de bandera, cuando llegue a Brisbane ya no compita más. Entonces, esa intención de que en lugar de introducir un deporte a nivel olímpico sea simplemente un obsequio a la sede organizadora, con lo cual vamos a tener mucho deporte que entre y sale, cosas que van a pasar por ejemplo con el breaking, sin ir más lejos. Hermosa charla, linda charla Gonzalo, un abrazo enorme, te quiero mucho. Abrazo, grande, yo también. Cerramos acá, estamos con Gonzalo Bonadeo como cada semana y hemos hecho un resumen maravilloso de los Juegos Olímpicos que pasaron y de los que vienen en Los Ángeles. Él, de alguna manera, viene desde el 96, Gonzalo, cubriendo todos los Juegos Olímpicos. Es un verdadero lujo para el Grupo Aire, para Aire de Santa Fe, este análisis de los Juegos Olímpicos. Acá cerramos y seguimos en Aire. Seguimos con vos. Gonzalo Bonadeo está en Aire de Santa Fe.